¿Cuáles son los requisitos que deberá llevar la persona para que lo puedan atender? El tercero tiene que ser asociado a la cooperativa, llevar el CUIL, si son mayores de edad, 18 años, y tercero si tienen algún ingreso de dinero, también llevar los comprobantes. El barrio, ¿cómo va? ¿Qué transita? ¿Está frenada la situación del país? ¿En qué situación se encuentra el barrio? No, sí, como voy a decir, la situación hoy económica es como que está todo medio parado, medio frenado. Nosotros estamos con un proyecto del Salón Comunitario que, bueno, estamos con eso y es el principal objetivo, ¿no? Que, pero bueno, como te decía, está bastante complicado la economía. ¿Siguen haciendo los encuentros de fútbol, de hockey? Sí, sí, es contra el fútbol, estuvimos hace unos 20 días, nos tocó hacer, como quien dice, local, estuvimos ahí con, sí, había más de 300 chicos, 12 barrios, así que, bueno, eso se sigue haciendo, gracias a Dios que los podemos hacer. Y bueno, ahora se nos llevó un hockey que está lunes y miércoles, también un grupo bastante lindo de chicas que van, creo que son alrededor de 30 más o menos, que están lunes y miércoles por la noche. ¡Gracias!